chicos hoy tenemos en el canal hoy tenemos a mí que él para empezar que el otro día el otro día se libró se hizo hoy es que estoy muy malito no voy a poder hacer el quién es quién y hemos tenido que buscar algo más light para él porque porque dices esas cosas tan falsas como que estaba malo aposta para hacer ese vídeo te cagaste o sea ponérselo todo en los comentarios y se cagó pero en hd bueno hoy vamos a hacer un fútbol de hecho en fifa 19 no hemos hecho ninguno objetivo vamos a intentar batir el récord del mundo creo que está en 192 puede ser mi que creo que está en 192 vale vamos a hacer dos futras uno aquí y otro en el canal de michael vamos a hacer futras los dos tanto michael como yo por eso obviamente estamos así de esta manera distribuidos y yo creo que no hay nada más que explicar yo creo que bastante sencillo ya sabéis tenéis el canal de michael abajo en la descripción pasaros suscribiros me ha dicho cuando llega el millón va a tener un hijo como pumus bueno hay tiempo tienes tiempo así que venga le damos o qué venga cuando quieras venga pues a la de tres pagamos pedir y pagar pedir y pagar y venga a ver vamos a intentar buscar una formación que tengamos los dos que tienes tú sería lo suyo 3 4 3 línea 3 4 2 1 4 3 1 2 eso también la tengo yo sí que la tengo pues 4 2 3 1 y 4 3 2 1 es que no tengo más pues 4 3 1 2 que ya tenemos los dos venga vale venga pillamos los dos y a ver capitanes a ver capitanes capitanes a ver yo tengo a cristiano pero claro me quito ya las opciones del toti ah claro es que estoy por coger a lesis que me lo pone en el banquillo pues yo a mí sala me lo pone en el lateral no sé por qué porque se me dé ya pero que no hace sentido bueno yo voy a coger a lesis sánchez venga yo sala también me la juego venga venga vale empezamos por la portería venga venga portería por la química vamos a ver por te uy bueno el asenjo este de 87 no viene mal bueno michael también tiene cositas claro pero es que si empezamos de abajo ya no se quiere ir a coger ah 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 ahí está la gracia la gracia me gracia bueno no quieres que nos vayamos a los delanteros venga venga vamos a por el delantero tengo a salai y he cogido a neto en vez de a arizo en fin uy pero cristiano este no uy pero suárez este si claro hay es el suárez de 92 y a poner a gritsi 89 y a ser otro delantero Uy, Hazard Lo malo de este Hazard Que luego como lo combino Salvo que empieza a salir mucha Premier Ya Es que lo otro no me vale Tampoco Mira, MCO Este no va a ser tocho Uy Pero Miquel, como tienes tanta suerte Si, suerte Pero es que Roy me viene mejor por la química Ya, pero Roy luego le vas a acabar sacando Si o si Bueno, pues de Budu y venga, va Yo no se quien coger Es que esas elecciones Son difíciles, la verdad Voy a coger a Gurkuf Porque es francés, por si acaso Y a primer medio centro Y a primer medio centro Y el de Miquel es tocho, tío Pero como tiene tanta suerte Pero que es un defensa Porque se me ha pirado la cruceta Que va con el mando Gobierno de 90 Voy a coger a Keita Porque es de la Premier Y a otro MC Y yo debería coger Premier Y es que debo Venga, perdón en esto Ahí, ahora Segundo medio centro Este es tocho, se supone Toni Kroos Al final me hubiera venido mejor Coger al Thomas Pina Verás tú Thomas Pina Vale, Roy Kittis Venga, vale Ahí me viene bien Yo creo que hasta el momento Vas ganando tú Sí Creo Pero hay más líneas rojas aquí Que vamos Renato Sánchez Uy, el Aguar ese Y Luca Recogemos Ahí voy a coger a Renato Sánchez Por si acaso me saliera algo cristiano o algo Yo lo que veo es que tengo aquí mucha mezcla Coge el defensa Coge el defensa Mira, voy a coger el defensa Sí Eso A ver, el defensa Estoy haciendo un combo aquí Más feo Bueno, escroata Cuidado que escroata Coger a Mati Hombre, el Kovacic ese no te viene mal, ¿no? Es que Kovacic también está muy bien Qué lío tengo aquí, cacho Anda, que el mío, que tengo 46 de química, ¿qué me dices? Ya, la verdad Con lo que vamos ahora Mira, yo defensa y tú el otro defensa también Venga Uy, un Pamecano Hummels A ver, Manolas no me vale para nada Un Pamecano Es que es el que mejor me viene Hummels Porque le da una línea verde a Renato Hamels Hamels Venga, busco a Hummels de 90 Venga Lateral, derecho Tú Pero a mí porque te faltan dos Porque a Alexis Sánchez lo tengo en el banquillo Ya, ya, ya Bueno, pues le doy, venga Yo al lateral izquierdo Uy, chigüe Bueno No tengo ninguna de las Premier, ¿no? A ver, las lagunas están ahí en mi equipo también Pero hay menos que las tuyas, yo creo Oye, que en el mío hay muchísimas lagunas, ¿eh? Uy Te voy a coger a Valenciaga Y acógete el suplente último, tú El suplente último, va Y yo el lateral derecho y ya estaríamos igual Mira, Bellerín los dos Uy, Kylian Mbappé, pero bueno Mbappé Ahí está A ver, Meunier no me vale Aurier no me vale Florenzi no me vale Hugo Mayo Me podría llegar a Valer Pero voy a coger a Bellerín Y a ver Es que esto son muchísimas lagunas Pues yo de equipo tenía que haber cogido a Alisson, tío Es que soy huevo Uy, ¿así? Yo ahora mismo tengo, Miquel 87 de valoración 79 de química Pues yo 89-89 Yo con calentón, cacho Esto, esto pinta muy mal, eh A ver Hay que sumar las dos puntuaciones Tanto la de este vídeo Como la del vídeo de Miquel O sea, que todavía lo podemos salvar Ya, empezamos con el portero suplente Sí, sí, yo le he dado ya Con toda la... Uy, este es tocho Uy, Van der Sar, mira Van der Sar, tío Y yo como eso me... De 84, el cojo Vale, Van der Sar me sube 6 puntos Venga, hemos mejorado esto un poquito Claro, es que... Es la siguiente A ver Uy, Van der Sar Uy, 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 Miquel Cacho Es el Ramos Toti, ¿no? Sí, Cosmodvich Bueno Yo cojo a Van der Sar Me sube 3 puntos Van der Sar A ver Y si... Bueno, de momento lo voy a dejar así Que tengo 88 de química Es la siguiente Necesito un lateral de la Premier A ver O sea, por lo menos tienes ahí media Oye Sí, pero es que claro De él me viene mejor, creo, ¿no? De él me... No sé Yo no puedo decir nada A mí no me preguntes Que hago ahora Juli Vali tiene media Pero es que tendría que sacarlo Voy a coger a de él Me la juego, voy a buscar la química Y ahora quito a Jumel Me he cagado ¡Hola! Encima me ha bajado Es que pote Que liada Que liada Bueno, venga A ver si arreglo esto Ojo Tomas Party A ver, voy a bajar a Tomas Quito a Renato Me sube 3 Tomas Tour Que feo La he liado La he liado Tenía que haber cogido otro Yo no sé si me jale mucho más la química tampoco Yo le he dado No tiene pinta, la verdad Bueno, pues Edixen Iborra A ver, Iborra me puede llegar a valer Yo creo O no Iborra tú No, la verdad es que no Ah, va a P Va a P Uy, sí 92 de química Bueno Tú tienes 100 o no Que va Espérateme O sea, a ver Cuidado que la está liando aquí Miquel también un poco Pues que, a ver Venga, siguiente Último de los suplentes A ver Ay, pierdeme Nick ¿Firmino? Pues nada ¿Firmino o Carver Lewis? El Calver Juan Calver Pero es que Calver Calver yo creo no lo puedo meter Calver Voy a coger a Firmino De hecho Me baja bastante Bueno, luego veremos a ver Cómo acaba esto Venga, primero las reservas Sí, dale Venga Jürgen Uy, Cristiano Toti Cristina, claro Y yo plata Ahí está Ahí está Venga, Miquel Venga Pero claro, igual me viene mejor William No Cristiano Cristiano para la valoración Bueno, es que tú tienes 89 de valoración Sí, pero que la química no se ve como verdad Y ya O sea, que es que no Bueno, no se sabe La siguiente A ver Uy, Lewandowski Ojo, espera que voy yo Aaaaaa Voy a coger a Lewandowski Ojo, que igual Igual me vienen bien hasta los de la Bundesliga Que tengo por ahí Es que a mí Filipe Lewis me viene que flipa La verdad Claro Claro 88 de valoración He subido 3 Miquel nos quedan Yo ya le he dado Uy, Messi también Vinny Y yo con Hurtado Y... Lo que pasa que claro Es que este Messi no me vale Pero claro, Vinny tampoco Y Márez Márez me podría llegar hasta valer Nada, hemos venido a jugar Y cogemos a Messi A ver, el banquillo mío da miedo Sí, pues yo he cogido lo que ve ya Así que date vida Ojo Van Van Den Big ¿Yo lo he encontrado ya? Joder, mi banquillo Es que claro Espectacular mi banquillo Oh, de Dios Coates, Sterling En el chico bueno, hasta luego He coger a Neymar por la media Es que yo Mi menor del banquillo Tiene 87 de media Claro, luego en el equipo titular Tengo una puta mierda Yo voy a dar el último, Miquel Ojo, aquí se decide Con la tontería Aquí se decide Con la tontería Ravich Es que ¿qué hacemos? 89,95 Yo, eh Tú 89,90 y algo Creo No sé qué coger No hay problema A coger a Meunier A ver, yo tengo 89 92 Pero claro Esto hay que colocarlo Por si acaso se puede hacer otras cosas Hacemos una cosa Colocamos todo, chicos Y ahora vemos ¿Quién ha ganado? Aquí por lo menos La primera parte de mi vídeo ¿Tú qué tienes ahora mismo? La valoración igual Y química tendrías un poquito más Pero bueno Esto hay que darle una vuelta de tuerca Vale, chicos Ya lo tenemos Yo ahora mismo tengo 89 de valoración 98 de química ¿Y tú, Miquel? 89 de valoración 100 de... No, 95 de química O sea El entrenador Lo puede decir todo Sí En mi caso sí Por lo menos Por lo menos En esta primera parte Le damos Venga Dale Venga, sería muy clave Tener 100 de química Al final Uy, Emery Este Ahí está Yo lo tengo, Miquel Yo casi Yo ninguno Yo ninguno Ahí está 95 95 95 95 98 Bueno Uno sí Vale Pues Mi puntuación De hecho lo voy a apuntar por aquí Es 189 O sea No ha sido récord del mundo Pero ha sido un buen footer Así que verdad Y claro 189 lo podías hacer antes de los toti O sea que tampoco es que sea Sí Nada maravilloso Y Miquel 187 Por lo tanto le gano de dos puntos Y esto se va a decidir en su canal Ya sabéis la segunda parte Lo vais a tener abajo en la descripción Ponernos en los comentarios Que otro tipo de vídeos os gustaría que hiciéramos Podríamos hacer también El footerad millonario Que hicimos ya en su día Que lo hice contigo Miquel No Creo que sí Creo que sí Pues ese si lo queréis Ponernoslo en los comentarios Y nada Como os digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Espero que le apoyéis Con un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos en el próximo vídeo Chao chicos Que te paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican para la FUT Champions Eh Colega no hagas trampas que no vale Tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Gracias por ver!